Cuidado, cuidado Que estas son carreras de las que os gustan, aviso Y diréis, ¿y cuáles son las carreras que no os gustan? ¡De motos! ¡Vamos! ¿Cuál me cojo? Decidme, decidme, decidme La Bati La Bati Batiki de Bati Batiki, la 801 Esa, esa, Torete, la 801 A ver cuándo me prefiero, ¿sabes? A ver cuándo me preparo una, tío Te tienes que preparar una, Torete Te tienes que preparar una De verdad, vaya cabeza Pues sí, porque vamos, motero y que no Motero y que no, motero sin motos Vaya motero de mierda De pacotilla Con asco y todo, le he dicho Es de palo, es de estos que se suele decir de palo De palo du, de palo du De palo du De palo du, dice De palo du, sí, como dice el Torete Lo que tienes que hacer, Torete, es matar al Fargan Y robarle la moto y ya la telezonear Ah, pues eso está bieee A tonto y no la hace Pues yo lo he cogido, compañero Pero si me querías Si me querías hacer toda la Pero si me querías hacer toda la sucia No somos un poco listos, ¿no? Así como que no quiere la cosa Pues no Hombre, algo listos somos Oye, tampoco es que seamos tontos, pero ¡Hostia! Toma, venga Me ha dado toda la cara, eh Me ha dado toda la... Me he llevado, vamos Toda la chaca Es que hace lo que se puede ¡Hostia! ¿Qué le haces, Fargan, tío? Oye, que mal, que me ha reventado El aspa así de gratis, hijo Madre mía, el aspa de la vida ¡Hostia, tú, ese! ¿Y ese qué le ha sido? Yo ¡Ay! Me ha metido un capón, tío Pero un capón de los buenos, además Me ha dicho, venga Que te meto Te he visto, te he visto Que coste que te he visto Los calzoncillos y todo ¡No, Torete! ¡No, no seas cerdo! ¡No! Pero Fargan No, no Es que He salido huyendo porque venías a matarme Torete, que te he visto ¡Oh! ¡Oh! ¿Ese teléfono? ¡Qué bueno! ¡Cómo me gusta que me llamen, eh! Te encanta, ¿no? Además, yo creo que si no me llaman Cuando estoy grabando O sea, es que no me llaman nunca ¿Sabes cómo te cuento? Sí, te lo cuento Te lo cuento yo también Parece que no he subido, ¿no? ¿Sabes lo que te cuento? ¡Que me lo he pasado, compañero! ¡Todo! Madre mía, cómo te lo cuento ¿Qué hace? ¿Qué hace? Te cuento un cuento Cuéntamelo, cuéntamelo El de María Sarmiento A ver, ¿y qué es María Sarmiento? Pues la María ¿Qué hace, tío? La María y el Sarmiento, tío El cuento de toda la vida ¡Ay, tío, tío! Me estoy agobiando con las aglomeraciones, eh Sí, las aglomeraciones agobian, eh Mucho, mucho, mucho Eso es que hace, de verdad, mi muñeco Sí, sí, a veces, a veces En ocasiones En ocasiones veo muertos ¡Oh! Casi, casi Si me quedo ahí ya Lo parto Lo parto todo Lo parto todo Lo parto, lo parto A ver, chicos ¿Qué me quieres contar? A ver, dímelo todo Dímelo todo y no te dejes nada, eh Pues te lo voy a decir Mira, hay un aspa que la ha tomado conmigo ¿Sabes? ¿No te quiere o qué? ¿Aspa o...? A ver, a ver, quiero veros, quiero veros Quiero ver cómo llegáis aquí con este aspa ¿Ya habéis llegado primero? O sea, ¿ya habéis acabado? ¿Pero qué dices? Pero si son dos vueltas Son dos vueltas, Torete Tío A ver, el aspa A ver quién viene, alguien por aquí Vale, voy, voy, voy No te preocupes, no te preocupes Tú mírame Sí, sí, estoy viendo Eso es como cuando eres pequeño ¿Sabes? Mira, mira, mira A ver, a ver, que aspazo ¡Aspazo! No le da el aspazo, eh Increíble ¿Pero sabes por qué? Porque es un mortal ¿Has hecho un mortal? Es un mortal, ¿no? Yo... He hecho un mortal sangriento Esperamos al Torete Sí, sí, claro Toma Bueno, pues no lo esperes, hijo Mira que te lo he dicho Luego dirás No me has dicho nada Luego dirás que no te lo he dicho, hijo No me has dicho nada, tonto Tengo esperado al Torete Has tirado Pues te lo has llevado a ese No, no Bueno, bueno, bueno Digo que soy buena gente Encima Me caigo como un churrupurrucu El churrupurrucu, tú Sí, sí, eso No, chaval ¿Pero qué cojones? No me lo puedo creer ¿Hace un trollado con la cabeza? No me puedo creer que me haya caído, tío Acabo de cagarla muchísimo, tío Ya verás todas las minas que te he dejado, Fargan ¿Cómo te va a molar? ¿Pero por qué me dejas minas? Soy el primero ¡Pero que esperes al Torete! Es que... Madre mía Pero bueno Tú la has tomado conmigo No, no, no En realidad no En realidad estoy esperando al Torete Tú, es que hijo Pasa toda Qué mentiroso que eres Pasa toda velocidad No, no, no sabemos Parece que esto no Se ha quedado mongo el muñeco, tío Ya veo, ya veo ¡Hop! 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 ¡Oh! ¡Pero, pero, pero! ¡Y la madre de mí! A ver, por favor A ver Las pilla Las pilla Ay Que me da toda la tos, eh Cuidao Bueno, chicos Que son dos vueltas, chicos Que estamos aquí ya Que esto Que esto se acaba Yo es que a mí me gusta Pues la tensión del último momento Fargan, tío La tensión Con un NF, la verdad El ser muy tenso Es muy tensión Sí, sí ¿Qué haces, Fargan? ¡Hala! Es que quiero que haya competitividad Torete Con el Abel El chorizopán, tú El choripán ¡Ahí va! ¡Cuidao! ¡El choripacheco! ¿De dónde vas, Torete? ¡Venga, que te amo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me lo has hecho! ¡No me lo has hecho, Torete! ¡Ah, no! ¡Qué cabrón! ¡No me lo has hecho! Ha faltado poquito Pero, vamos Que casi, casi, eh Ha faltado muy poco Ha faltado muy poco El Fargan, de verdad Ha faltado muy poco, eh Yo no sé a cuánto habéis entrado Pero yo creo que muy pegados, ¿no? Muy gustos Mal pegados Vamos a ver Vamos a ver el tiempo Mal pegados es mal pal Mal pal, sí Como cantantes Bueno Bueno, tampoco Bueno, ahí, ahí Hemos estado ahí, Torete